Ayer estaba yo viendo un texto de una escritora que decía se va a ir el presidente y van a seguir culpándolo de todo y no se van a dar cuenta de que el que llevó a cabo todos estos cambios fue el pueblo, que la transformación la impulsó el pueblo, que fue el motor del cambio. Si son clasistas, si son racistas, ¿cómo le van a dar su lugar al pueblo? Es un líder el que hizo posible esta transformación. No, esto no es un asunto de un solo hombre, de una sola mujer, de un grupo de personas. Esto fue todo un pueblo. Pues eso es lo que les va a costar muchísimo trabajo enfrentar. Por eso no van a avanzar, porque no han hecho una reflexión autocrítica. ¿Qué pasó realmente?